En este momento nos encontramos entre el barrio Neal y el barrio Garupal, aquí en la ciudad de Bayupar, en la vía principal, la cual a la comunidad le tocó prácticamente cerrarla por el mal estado en el que se encuentra y como podemos ver en las imágenes prácticamente se hacen pocetas de agua, entonces la comunidad está cansada porque diariamente son varios accidentes que se presentan en este sector, en este lugar. En este momento nos encontramos con el edil de la comuna 5, el señor César Ahumada, que nos va a hablar sobre esta situación que está perjudicando a la comunidad. Muy buenos días para Canal JM y a todos los televidentes. Bueno, este es un problema que tiene la comunidad de todo este sector que se comunica por esta vía, transitan diariamente por esta vía, exponiendo la vida de los que van en las motos, en los vehículos, porque esto aquí es un trancón horrible. Ayer estábamos precisamente haciendo un video con la comunidad y la cantidad de accidentes que se presentan diariamente es aterrador, entonces estamos haciéndole un llamado al señor secretario de Obras Públicas, que venga y meta la mano aquí en esta vía principal, al señor alcalde. Le hemos hecho varios llamados, varias denuncias públicas y no se ha hecho efectivo porque no le interesa el clamor de la comunidad. La malla vial está muy deteriorada y ellos no tienen recursos porque en el reparcheo de esta vía no le queda plata a ellos y esa es la realidad. Ellos lo que quieren hacer es una obra nueva donde le quede plata y ahí sí hay recursos, pero para atender los llamados a la comunidad nunca tienen los recursos. Bueno, esa es la situación que se está presentando aquí en el barrio, en los barrios de Neal y el barrio Garupal, en la principal vía de este sector donde la comunidad ya está cansada y les tocó a la vía de hecho, la cual cerrar este sector para que la comunidad pueda hacer un llamado a los entes encargados y puedan solucionar toda esta problemática que se está presentando, no solamente en este barrio, en muchos sectores de la ciudad de Bayupal. Para Noticias JM, Yarina Espino.